Adulto mayor, ¿por qué la mayoría de las enfermedades acaecen a una edad determinada cuando dicen que provienen de una creencia que nos influye desde nuestra infancia? La enfermedad se manifiesta cuando la persona llega a su límite físico. Cada persona tiene un límite de energía física, emocional y mental diferente. Nacemos con esos límites distintos. Según el número de veces que la persona haya vivido el mismo dolor interior y según su reserva de energía, se determinará el momento en el que llegará a sus límites. Cuanto mayor sea su reserva de energía, más tiempo tardará en llegar a su límite físico que se alcanza antes de llegar a los límites emocional y mental. Tomemos como ejemplo al niño que vive una experiencia de injusticia. Cada nueva experiencia injusta revivirá y se sumará al dolor vivido antes. La enfermedad aparecerá el día en que ese niño se haya convertido en adulto y viva otra experiencia similar y no pueda ya soportarla.